Verdadero o falso Ay, ternurita. Ese perro se la está pasando muy bien. Hasta parece que sonríe. ¡Wow! El perro de ese video hace las mismas expresiones que una persona. ¡Ah! Los dragones milenarios también disfrutamos fotos y videos de perritos. Y como yo soy muy grande y los asusto, es la única forma que tengo para verlos en acción. Por cierto, he notado que los perros parecen responder a las emociones de las personas. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? ¿Qué piensan? ¡Wow! ¿Los perros reconocen las emociones de los humanos? ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Los perros pueden reconocer las emociones de los seres humanos. Los perros fueron domesticados por los seres humanos desde la prehistoria. Así que es posible que durante todo este tiempo hayan desarrollado y mejorado su habilidad para descifrar algunas señales de las personas. Se ha descubierto que los perros tienen la capacidad de reconocer las expresiones de la cara de las personas cercanas. Si un rostro está feliz, triste o enojado, también comprenden los cambios en el tono de voz y perciben olores relacionados con ciertas emociones, como el miedo. Si una persona fue generosa con ellos, no lo olvidarán, pero si fueron maltratados, también lo tendrán presente. Además, pueden notar cuando alguien quiere hacerles daño y lo manifiestan ladrando con cierto enojo. Si los perros notan que algo no está bien con sus dueños, les gusta estar presentes para hacerles compañía. ¡Qué animales tan interesantes! ¿A ustedes qué es lo que más les gusta de los perros? Bueno, nos vemos pronto, porque hay mucho que descubrir en el mundo en el que vivimos. Aquí, en ¿Verdadero o falso? ¡Wow! Yo voy a seguir viendo videos de perritos.